La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, organizó una función de la recién restaurada película La Barraca de Roberto Gabaldón para recaudar fondos en pro de la Fundación El Ángel Catatonia para ayudar a afectados de la comunidad de Catzingo en el Estado de México por los sismos ocurridos en septiembre pasado. Ernesto Contreras, director de la AMAC, dijo que esta es posible gracias a la restauración que la Filmoteca de la UNAM hizo a los negativos de la primera cinta premiada con un Ariel por mejor dirección. El trabajo de restauración fue de más de un año para que 12 rollos de nitrato y 12 rollos de sonido, que estaban afectados por el paso del tiempo, pudieran proyectarse. Esta película es parte de la memoria fílmica e histórica y con su restauración se rinde homenaje a uno de los grandes directores del cine mexicano al momento del arribo del exilio español. En la cinta se narra la historia de una familia errante que se instala en una barraca valenciana abandonada, ganándose la hostilidad de sus vecinos. Fue el debut cinematográfico de Roberto Gabaldón quien se inspiró en la novela del escritor, periodista y político español Vicente Blasco Ibáñez. Notimex